...imagen o estoy creínsima acá, a ver... ...conocés mi vida entera... ...tiene 21 grados de temperatura, 6, mientras le pregunto a Day, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo viene Tigre? Bueno, cielo ligeramente en un lado, en Tigre, la máxima parada está prevista en 30 grados... ...con cielo despejadísimo a lo largo de todo el lunes. Uy, qué lindo, lindo para navegar por ahí. Le mando un beso a la rubia que está ahí con los carteles bailando, ¿eh? Un saludo a Cristian. Cristian va a volver, me imagino, ¿no? Trabajar con nosotros, me imagino que sí, ¿no? A salud. A saludar, por lo menos. Siempre sale el sol, ¿eh? Rubia, te estás congelando, tenemos un problemita con la cámara, lamentablemente. Pero bueno, ahí está nuestra querida Mecha, rubia, que le pone un poco de alegría y sonrisa. Una mujer muy solidaria. Ahora te veo mejor, ahora sí. Ahora está bailando igual, es. A ver la gente cómo cruza, ahora que no hay ningún control. Ahí está, el de la bicicleta miró, la moto dijo, no me importa nada que estés vos. El auto, no, no me importa nada. Yo paso, dice el auto. La de la bicicleta, cuidado, frená. Mirá esto, dai. Ay, no, 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 es tremendo. Qué mal que hacen las cosas. Y estos ciclistas que casi chocan también, ¿no? Exactamente, exactamente. Nadie respeta nada. O sea, necesitas que esté el hombre de tránsito ahí. No, pero además, es automovilistas, es también ciclistas y también son peatones, Lape. Porque incluso ahora que está tan de moda, que se incorporó el tema de la bicicenda, mucho peatón camina en la bicicenda y después también genera roces con los ciclistas, que son casi los más odiados del tránsito. Sí. Porque son como los más nuevitos dentro de la red vial. Claro. Lo cierto es que, nada, todos tenemos un poquitito de descontribución. Hay veces que cruzamos mal las calles. Muy mal. Hay que cruzar por las esquinas, muchachos. Pero bueno, vean lo difícil que es. Ahora se ve medio mal esto, pero... Bueno, a ver, estamos en Colón.